¡Hola gente de Minecraft! Soy EsoRoso y bienvenidos a un nuevo tutorial de los imprescindibles de Minecraft. En el tutorial de hoy tenemos el mod de ExpChest. En castellano sería Cofre de Experiencia o Baúl de Experiencia. En el mod del cual os voy a poder enseñar un baúl para poder guardar toda vuestra experiencia y cuando muráis no perderla. Entonces lo primero que os voy a explicar, bueno, estos son los baúles, está este doradito y este que es de Cofre de Enderman, ¿vale? Hay estos dos tipos. Los crafteos son muy sencillos, son como hacer como Mesas de Encantamiento, solo que... Vale, este es el baúl de Experiencia básico y este es el de Enderman, ¿vale? Entonces el básico, que es el importante, se hace como una mesa de encantamiento, solo que en vez de diamante a los lados ponemos oro y en vez de un libro arriba ponemos un cofre, ¿vale? Bueno, a ver, esto está un poco bugueado, el mod este se pone un poco raro aquí en los barcos. Pero es así, ¿vale? Obsidiana, oro, oro y Cofre. Con eso tenemos el baúl de Experiencia. ¿Cómo se hace el de Enderman? El de Enderman es igual que una mesa de encantamiento, solo que en vez de libro tenemos Cofre de Enderman, ¿vale? Obsidiana, diamante, diamante y Cofre de Enderman, ¿vale? Os preguntaréis, ¿por qué ponéis dos? Pues básicamente porque el cofre, la mesa de Experiencia del Cofre de Enderman es exactamente igual, que esa tiene una función que todas las cosas relacionadas con los Cofres de Enderman, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve este mod? Para poder yo llegar aquí, voy a ponerme en modo normal, llego aquí, pum, le pincho con el voto secundario sin apretarse ni nada, pincho el baúl normal y se me abre este menú. Con este menú tenemos dos opciones, retirar, conservarse. Conservar es meter tu Experiencia a la caja, al baúl, y retirar, como bien dice la palabra, retirar la Experiencia del baúl hacia ti. ¿Para qué sirve la barra esta? Ese es el porcentaje de Experiencia que quieres que, o sea, interactuar. ¿Quieres que se conserve dentro del baúl el 100% de la Experiencia que tengas o quieres que se retire del baúl el 100% que tiene el baúl, ¿vale? Entonces, yo le doy, por ejemplo, a 50%. 50% de 598 son 299, ¿vale? Entonces sería retirar... Ah, claro, esto era lo que os quería explicar. Como bien sabéis, la Experiencia, y pues si no lo sabéis, pues os dais por enterado, lo voy a explicar bien explicado, voy a intentarlo. La Experiencia no es, tú tienes un nivel de Experiencia, dos niveles de Experiencia, vale, eso lo tienes visualmente, lo tienes. Pero para llegar al nivel 1 no necesitas los mismos puntos de Experiencia que para llegar al nivel 2, me explico. Para llegar al nivel 1 igual, no lo sé, no lo sé, no sé, no sé, ¿vale? No me sé los números exactos, pero... Para llegar al nivel 1 igual necesitas 10 de Experiencia, 10. Consigues matando igual a ovejas, te dan 4 de Experiencia, pues matando 3 ovejas tienes 12 de Experiencia y 12 de Experiencia es nivel 1 y un pelín más, ¿vale? Pero es que igual para subir al nivel 2 no necesitas otros 10 puntos, ¿vale? No es el doble. Sino que para nivel 2 igual necesitas un poquito más del doble. Entonces igual de, en vez de otros 10 puntos, o sea, otros 10 puntos de Experiencia, igual necesitas 25, ¿vale? O sea, de... ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, los 10 de nivel 1 más los 25 de nivel 2 son 35 puntos de Experiencia. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Y así sucesivamente. Vas a necesitar cada vez más y más puntos de Experiencia para conseguir el siguiente nivel. Eso es de cajón, en todos los juegos de rol y todo eso, es así. Pues esto es igual. Entonces, como tú le das al 50%, yo he calculado, uy, pues 429 entre 2 son 200... Son 214 y medio. Entonces, si le vas a retirar al 50%, vas a seguir teniendo muchísimo más del... De la mitad, ¿vale? Entonces la cosa va así. Entonces, por ejemplo, si juego con cantidades, porque estoy jugando con cantidades... Eh... Uy, no sé quitarme la Experiencia. Espera, voy a hacer otro baúl, ¿vale? Voy a hacerme otro baúl. Voy a dejar ahí toda la Experiencia. Y me vuelvo aquí. Vale, la retiro toda. Y... Conservo todo esto. ¿Cuánto me queda? ¡Oh, mierda! Bien. 74. 37. 8. Vale, ahora tengo 8 puntos de Experiencia. Puedo dejar los 8 puntos de Experiencia o, por el contrario, llevarme la mitad conmigo. Ey, que bueno, aquí... En cantidades pequeñas es más cercano o los niveles son más cercanos, ¿vale? Cuando llegas del 1 al 10 o así, los primeros niveles no son cantidades que de un nivel a otro no necesites muchos puntos de Experiencia. Pero si veis... ¿Veis? Es nivel 8. Ahí. Pero si lo retiro... ¡Ostras! Bien. Es ahí, o sea, no es justo a la mitad. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, da igual. El caso es que eso es un dato bastante importante, ¿eh? Saber ese pequeño detalle de que para cada nivel de Experiencia necesitas un poquitos puntos más de Experiencia cada vez. Entonces, tienes que... Claro, es un poco tedioso el... Cuando tienes 30 puntos de nivel... 30 niveles de Experiencia, los metes aquí, te vuelves a ir a una cueva, consigues otros 20 niveles de Experiencia, vuelves aquí y no tienes 50 niveles de Experiencia. O sea, tienes 40 y algo. ¿Vale? Eso tienes que tenerlo en cuenta porque es así. Pero de esos 40 y algo, si tú de esos 40 y algo quitas 30 para encantar algo, aquí no vas a tener de repente 10. Vas a tener los 20 niveles que tenías que dejaste. O sea, que eso tranquilo que no... Tranquilos que no va a pasar nada. Entonces, sigo con el mod. Como veis, aquí tengo un baúl de Experiencia que es para dejar la Experiencia, retirarla, conservarla y tal. Interactuar con ella, que si quieres dejar más, si quieres dejar menos, si quieres llevar más, si quieres llevar menos. Bueno, entonces ahora vamos con el baúl de Enderman. ¿Esto qué es? Pues el menú es exactamente igual. Solo que si veis, yo aquí tengo 981 niveles de Experiencia y aquí tengo 981 niveles de Experiencia. Vosotros pensaréis, uy, eso es que has dejado la misma cantidad en los dos. Pues no. Porque si yo llego aquí, pongo al 50% y lo retiro, me quedan 700 niveles. Me vengo aquí y me quedan 700 niveles. ¿Veis? O sea, es un baúl que si yo, por ejemplo, tengo una casa en el bioma de la jungla y otra casa en el bioma helado, pues para no ir llevando tú los niveles encima, para ir al otro lado y hacerte otro chest de estos, otro chest normal, otro baúl de Experiencia, y llevar los niveles encima y tener la posibilidad de morir, pues si tú creas uno en tu casa y otro en la casa del bioma a 3000 kilómetros, pues puedes ir yendo de un lado para otro, dejando la experiencia y así no tener miedo de perderla y tal. Y nada, volvemos a repasar. Este es el crafteo del baúl de Experiencia normal. Este es el crafteo del baúl de Experiencia de Ender. Y así se ven, ¿vale? Este es el menú y esto es el menú, ¿vale? Entonces, nada, espero que os haya gustado lo que es el vídeo. Ah, bueno, lo último que les había que decir. El de Enderman es muy interesante porque así vayas a donde vayas vas a tener la experiencia. O sea, si tienes cinco baúles de Experiencia de Enderman, sabes que vayas a donde vayas vas a tener guardada siempre la misma experiencia, ¿vale? En ese sentido es mejor, pero a niveles tempranos conseguir dos diamantes y gastarlos en esto lo veo un poco estúpido, ¿vale? Porque con diamantes pues te haces picos, te haces mesa de encantamientos y chorradas así. Entonces yo prefiero, yo preferiría a niveles, o sea, cuando empiezas la partida y llevas poco tiempo, pues hacerte primero esto e ir tirando con esto. Y cuando ya empiezas a investigar lo que es el mundo e irte a diferentes biomas y construirte edificios más lejos y cosas así, pues llamaría a este para poder ir yendo por los sitios y guardar la experiencia y todo el rollo. Y nada, espero que os haya gustado. Bueno, otra cosa que me gustaría decir antes de irme es que si lo picas con el pico normal, el de hierro, no lo rompes ni lo pierdes ni nada, ¿vale? Lo que sí que igual pierdes es la experiencia. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, nos despedimos aquí con el atardecer este de aquí y nada, espero que os haya gustado, valorarlo, comentarlo y hasta el próximo tutorial.